Luego de su estudio en el colegio, viene al Ecuador, en donde está aproximadamente 36 años, viene en el 76, y estudia en la Universidad Católica, posteriormente en la Universidad de California. ¿Qué estudió y en qué condiciones comienza la formación de cultura de paz? Bueno, yo sentí, he sentido toda la vida una gran vocación por la educación, la enseñanza. Incluso de niño, cada vez que aprendía algo, lo que estaba pasando en mi cabeza era cómo enseño esto a otra persona, constantemente. Entonces estudié educación, psicología educativa, específicamente en la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, sede en Cuenca. Yo viví en Cuenca durante los primeros 18 años aquí en Ecuador. Y luego me fui a la Universidad de California a obtener una maestría en educación, pedagogía, diseño curricular, etc. Y mi propósito siempre ha sido encontrar la forma de, a través de la educación, lograr un cambio fundamental en la sociedad. Durante mi tiempo de estudiante, incluso aprovechaba mis tiempos libres, fines de semana, feriados, para salir a los cantones y trabajar con la gente, darles talleres sobre, por ejemplo, igualdad del hombre y la mujer, la necesidad de que eduquen a sus hijos, la superación de los prejuicios raciales, sociales, de clase, de religión, de nación. Entonces promovía una cultura de paz en ese entonces, aunque la palabra, el término cultura de paz todavía no había surgido, ¿no? Salido como término de uso común. Pero me di cuenta de que realmente estaba desgastándome en trabajar personalmente con individuos que después decían, ¡ay, qué bonito! Sí, hay que hacer eso, pero no había un proceso estable, continuo, sostenible en esas áreas. Entonces me di cuenta de que era necesario trabajar más bien en la formación de gestores de cambio social en cada comunidad directamente, actores de cambio social. Y para eso supe de un programa excelente que ofrece la Universidad NUR, que es en Santa Cruz, Bolivia, que es un programa para la formación de gestores de cambio. Entonces me fui allá a tomar el curso y lo traje al Ecuador. Casualmente está cumpliendo la Universidad NUR sus 30 años ahora. Es decir, formar a los que pueden multiplicar, no solamente a los grupos individuales, con lo cual... Y gente de la propia comunidad. ¿Y hay procedimientos o eso está siempre en revisión, en construcción, la manera de formar a los formadores? Ah, siempre se aprende algo. En la Universidad NUR ellos comenzaron trabajando con líderes comunitarios en los pueblos, en los campos, en Bolivia. Luego se dieron cuenta de que otro actor potencial eran los profesores en las áreas rurales y en los pueblos. Entonces comenzaron a capacitar a los profesores como agentes de cambio. Yo traje el programa al Ecuador. Comencé formando 75 personas en tres centros del país para que sean agentes multiplicadores del programa, que sean capacitadores, básicamente, en este programa. Y unos años después vino la Universidad NUR, bajo, en ese entonces era EB-PRODEC, el programa EB-PRODEC del Ministerio de Educación. Y pudimos formar mil maestros en Ecuador en 10 centros universitarios en todo el país en este programa para gestores de cambio. Educadores de todo tipo, maestros de escuela, profesores de colegio, administradores, personas de las direcciones de educación. Y muchos de ellos han hecho programas y cambios maravillosos en sus zonas, algunas he visto. Ahora, a raíz de esa experiencia, sin embargo, que fue una maestría realmente, un programa muy bien puesto, algunos estudiantes objetaban ciertos principios fundamentales de este programa diciendo, no, eso no concuerda con la naturaleza humana y la naturaleza de la sociedad. ¿Y qué es lo que no concordaba? Por ejemplo, uno de los principios fundamentales del programa era un espíritu de servicio a la comunidad. Entendido como pensar en el interés común y no solamente en el propio interés. Y ellos decían, no, el ser humano por naturaleza es egoísta. Piensa solo en su propio interés personal. Y si piensa en el interés de otros es porque tiene algún motivo egoísta. Egoísta, escondido, para hacerlo. Otro punto era basarse en principios. No en la conveniencia inmediata personal, sino basarse en principios, en su actuar. Y decían, no, el ser humano por naturaleza solo piensa en su propia conveniencia individual, material, inmediato, personal. Y eso de principios es un constructo social, es una imposición de la religión y que no hay tal. Entonces, primero habría que empezar, o habría que haber empezado por romper esas ideas preconcebidas con las que llegaban los que iban a ser instructores, que iban a instruir si ellos no creían en... Exacto. Otro principio era la nobleza inherente del ser humano. Que el ser humano es capaz de interiorizar principios nobles y vivir de acuerdo con esos principios. Decían, no, si somos animales inteligentes, nada más. Entonces, yo no sabía realmente cómo contestar estas objeciones. Porque no sabía las teorías en las cuales se basaban, de dónde venían esas teorías. Peor para poder refutarlas. Entonces, cuando terminó el programa de formación de gestores de cambio con la NUR, tomé una pausa que acabó siendo una pausa de varios años para realmente tratar de entender esas teorías. Me fui primero a la Flaxo, ingresé a la Flaxo en un programa de posgrado de antropología. Y preguntaba a mis profesores, a mis colegas, bueno, ¿qué saben acerca de estas teorías y acerca de quiénes están refutando o cuestionando estas teorías? Y creían que estaba loco. Recuerdo un caso específico. Una maestra estaba diciendo que la política consiste en la pugna de poderes. En la competencia por el poder. Y yo decía, ¿por qué? Si yo defino la política como el arte y la ciencia del buen manejo de la cosa pública, ¿por qué suponer que organizarlo como una pugna de poder es la mejor forma de manejar la cosa pública? De hecho, me parece la peor forma. Esa es una opción, es una decisión. Decía, no, eso es parte de la naturaleza del ser humano, de la sociedad. Es competitivo, la sociedad se construye sobre el conflicto. Yo digo, pero eso es gratuito. ¿Por qué se construye sobre el conflicto? Supongamos que yo digo que se construye sobre la cooperación. Entonces me responde, dígame una sociedad donde no se ha visto el conflicto. Yo le respondo, dígame una sociedad donde no se ha visto la cooperación. O sea, eso no es argumento. De hecho, es solamente cuando se superan los conflictos y se convierte el conflicto en cooperación que avanza la sociedad. No avanza en base al conflicto, sino en base a la cooperación. A veces el conflicto mueve al llevar a la gente a que coopere, también es cierto. Nos obliga a buscar la cooperación, ¿no? Pero yo creo que están ahí las dos cosas, ¿no? Están ahí, están ahí. Pero ¿cuál de los dos nos hace progresar? El conflicto, la competición se define como una relación de ganar-perder. Que de por sí es una relación de suma cero. Una sociedad no puede avanzar sobre suma cero, a veces suma negativa, ¿no? Cuando uno gana y es un montón de gente que pierde. La cooperación, por definición, es una relación ganar-ganar. Que es, inherentemente, una relación de suma positiva. Y eso es lo que hace avanzar una sociedad. Cuando se va sumando, no cuando se va restando, ¿no? Entonces, esto ya no tiene asidero. Estas teorías antiguas que, de hecho, vienen del siglo XIX y antes. Tenemos que actualizarnos. Ya estamos en el siglo XXI. Entonces, no encontré lo que buscaba en la Flaxo. Y más bien, encontré, por casualidad, en un libro del doctor Michael Karlberg. Que es un profesor de comunicación. Es canadiense, pero trabaja en Estados Unidos. Que se titula, Más allá de la cultura de la contienda. Entonces, me leí el libro y, de repente, encontré a alguien que pensaba igual que yo. Y que tenía las respuestas que yo buscaba. Es más, él tiene una biblioteca, una bibliografía bien nutrida. Y de cientos de autores que también están trabajando sobre estos temas. Entonces, comencé a importar los libros y comérmelos. Y fue desarrollando ya, desarrollándose una manera de responder a estas teorías caducas. Estas teorías viejas según las cuales somos egoístas y violentos por naturaleza. Pero yo decía, ahora, ¿qué hago con esto? Si espero hasta poder escribir un libro, porque es un montón de información, va a demorar años. Pero yo quiero que este mensaje salga, que llegue a la gente inmediatamente. Entonces, abrí una página web y comencé a poner todo lo que descubrí a poner en la página web. Y a la disposición de todos libremente, inmediatamente. En tiempo real, prácticamente. Y ahora pueden acudir, es www.culturadepaz.peternewton.biz. Es B larga y Z.